El contenido del siguiente programa se emite bajo la responsabilidad de sus realizadores y o directores. Aquí se inicia Naturaleza y Salud, con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad por nuestros invitados. Naturaleza y Salud. Naturaleza y Salud, un saludo a Wilson, que nos acompaña aquí en La Voz de Cali, nuestro programa de 8 a 9 de la mañana, iniciándonos para una nueva era. Bueno, Igor Darío, también le mandamos muchísimas saludes a todos los oyentes de La Voz de Cali y a los oyentes también de Radio Calima, porque este programa sale en directo de 8 a 9 de la mañana, es un cambio de horario. Lo recuerdo porque todavía me siguen hablando desde el oral de Radio Calima. En Radio Calima pasa grabado, lo hacemos en directo de 8 a 9 y luego en Radio Calima ya grabado, pero a partir del primero de junio estamos únicos y exclusivamente a las de 8 a 9 en La Voz de Cali. Nos vamos a iniciar entonces con el doctor Pablo Emilio Bravo, que nos acompaña el día de hoy. Doctor, muy buen día, bienvenido. Gracias María Paula, muy buenos días a ti y a esa gran audiencia del programa Naturaleza y Salud. Inicio con mi teléfono personal, personal, perdón, para que noten mi línea celular, 312-786-4523. 312-786-4523. Bueno, hoy teníamos un reto en horas de la mañana, aquí tengo al frente mi paciente, pero aquí han sucedido cosas supremamente importantes, María Paula. Su presión se la encontré el día mayo del 16, hoy estamos aquí a 21, 22, se la encontré en 155-84, que estaba una persona elevada, perfecto. Él se hizo los exámenes de los cuales ya les he hablado a ustedes y el reto hoy era tomar la presión, que incluso le conté a Jason, puedo decir tu nombre, ¿ok? Ya tenía listos los puntos en caso de que encontraba la presión elevada. El día que vino Jason solamente tomamos la presión y ordenamos una serie de exámenes. Yo realmente no hice puntos, no realmente coloqué ningún punto ese día, ni tampoco le envié medicamentos. Pero, ¿qué hizo Jason? Esto es supremamente importante, María Paula. Él, ese mismo día, quitó de su alimentación azúcares y carbohidratos. Aquí tengo al Jason al frente. ¿Qué quitaste ese día, Jason? Sí, quise, se hace azúcar y todo el tema de carbohidratos, que sé que me podían inflamar el estómago porque ya lo había identificado previamente. Perfecto. También Jason me narra aquí algo muy importante que lo debemos de tener en cuenta. Él ya desde hace mucho tiempo ha notado que al ingerir cierto tipo de alimentos le duele o sienten molestias en la parte superior. Eso se llama el epigasto. ¿Cuándo comes, por ejemplo, qué alimentos, Jason? Exactamente es como los alimentos que tienen gluten. Ajá. También me dijiste esto que también lo hemos dicho muchas veces en el programa de radio, cuando, es más, ¿alguna variedad de arepas? Exacto. Como que no todas las arepas, pero en su mayoría sí, digamos, genera como esta sensación de inflamación. Perfecto. Ok. Entonces, aquí también es importante, no toda la variedad de arepas, pero su organismo y casi que todos nuestros organismos, María Paula, nos están mostrando a través de inflamación, a través del dolor, porque el dolor no solamente va a ser en epigasto, yo puedo tener un dolor en mi codo, en mi hombro, en mi cuello, en mi cintura, en mi rodilla, en cualquier parte, y me está mostrando un fenómeno de inflamación. Entonces, conclusión en este momento, el solo hecho de que él haya retirado productos, porque su hemoglobina glicosilada ya lo pone en un estado de prediabetes 6.2, ¿sí? Y retira azúcares, probablemente lo han ido a retirar alimentos que lo inflaman, su presión arterial mejoró, sin darle ningún medicamento. Sin darle ningún medicamento, porque yo podría haber dejado que Jason se vaya y decir, vea, mire cómo mejoró el paciente con lo que yo le hice. Yo tengo que ser sincero, yo solamente ya lo vi, tomé la presión y dije, Jason, ojo, y él me mostró unos exámenes que también quiero que sepan esto. Cuando Jason me mostró los exámenes, a él solamente lo mandaron a nutrición, pero a él no le dijeron nada de su parte renal. ¿A ti te dijeron algo de tu parte renal? Sí, en ese parte estaba como que no tenía ni idea. Exacto, correcto, entonces no tenía ni idea. ¿Cuántos años tiene Jason? Treinta y ocho años, un paciente muy joven. Perfecto, bueno. Luego le revisó su espalda, no encuentro nada, la espalda es muy importante revisar. Revisó su abdomen y hoy sí le duele un punto del colon. Aquí quiero que, por favor, ustedes se ubiquen como que si nosotros estuviéramos en un terreno y ese terreno se llama colon o sistema digestivo. Entonces ese terreno, ¿hacia dónde me va a dirigir? Él ya tiene exámenes, María Paula. Y ese terreno del colon que yo les he dicho a ustedes que todos los órganos tienen un aeropuerto y se llama, pues dependiendo del órgano, pues es el aeropuerto del colon o el intestino o el reveso. ¿Y hacia dónde se ha dirigido ese avión? Esa ruta. Pues se ha dirigido hacia páncreas, porque él tiene la hemoglobina glicosilada en 6.2. Él se ha dirigido hacia la parte hepática y la parte biliar. ¿Por qué razón? ¿Por qué él tiene el ospericisario en 341 y el colesterol en 279? Entonces yo tengo que venir aquí y pararme y buscar qué debo de consumir. O sea, qué alimentos o qué fórmulas son supremamente importantes para este paciente. Y recordar lo siguiente, María Paula. Es que yo tengo que tratar Jason, el azúcar de Jason, el colesterol de Jason, los triglicéridos de Jason, la creatinina de Jason y no ir a trabajar creatinina solamente. O sea, no me explico. O sea, la primera posición que yo tengo que tener como médico es el ser humano que está aquí al frente. O sea, Jason igual en este momento azúcar. No al contrario. Diabetes, entonces demos el medicamento a la diabetes. No, yo tengo que tener esa salvedad. Y aquí aparece algo muy importante. Aquí aparece algo muy importante, como cuando estábamos en una finca y estamos en la tierra, está la tierra. Entonces, ¿qué necesito yo hacer allí? Echar tierra, quitar tierra, nutrirla, abonarla, le falta agua, hay mucha humedad. Esto es igual, por Dios. Y no solamente para el colon, sino absolutamente para cualquier canal de acupuntura. Elementos supremamente importantes a utilizar en el colon, María Paula. La vitamina D, la cúrcuma, que la tenemos aquí en nuestro consultorio. El glutatión, el glutatión, supremamente importante para su parte hepática. Y hay dos medicamentos, y esto también es importante. Desde el punto de vista de magnesio, yo he hablado a ustedes muchísimo de magnesio y de todos los magnesios que existen desde el punto de vista miopático. Entonces, para que ustedes me entiendan, hay un magnesio que es como en la ruta del avión, que es un magnesio que se va a dirigir hacia la parte diabética, o sea, el páncreas, y hacia la parte hepática. Hay otro magnesio que se va a dirigir hacia los problemas del duodeno, o sea, otra ruta de otro avión que se llama. Hay otro magnesio que se va a dividir hacia los problemas de diarreas. Hay otro magnesio que se va a dividir hacia el estreñimiento. No es el mismo magnesio desde el punto de vista miopático. Hay otro magnesio que se va a dirigir si tengo cálculos biliares o problemas renales, otro tipo de magnesio. ¿Sí? Entonces, quiero que me entiendan esa parte y espero que este programa sea supremamente instructivo para cada uno de ustedes. Me paro aquí y ya sabemos que el colon necesita magnesio, pero ¿en qué ruta me voy a montar del magnesio? Eso lo tiene que saber uno y lo tiene que saber el médico. Él necesita dos tipos de magnesio. Y aquí tengo al frente a Jason para que nos diga si es verdad o no. Aquí dice magnesio acético, ¿cierto, Jason? Sí, total. Total. ¿Qué dice aquí, por favor? Melitos y aquí. Exacto. Entonces, este magnesio acético es muy importante en nuestro paciente Jason. Y aquí también es muy importante. Él no tiene cólicos biliares, ¿correcto? A él hay que hacer una ecografía de abdomen. Este magnesio que se llama magnesio borocítrico, por favor, ¿para qué sirve, Jason? Para los cólicos biliares. ¿Y qué más? Nefrolitiasis y arenillas renales. Él no tiene arenillas renales, pero él sí tiene una creatina de bajo. O sea, este magnesio me ubica allí. Perfecto. También se me olvidaba. Hay un magnesio para el nerviosismo. Hay un magnesio para los cólicos menstruales. Hay un magnesio para los problemas odontológicos. Porque yo puedo tener un problema digestivo y se reflejan dientes. ¿Por qué tengo caries frecuentes y hay un problema odontológico? Puedo tener problemas en mi colon, pero tengo que utilizar la ruta que se llama magnesio. Y al frente del magnesio, pues, van a apellido. ¿Sí? Eso es muy importante. Con esto termino la conferencia del día de hoy, María Paula. Yo estoy muy emocionado. ¿Por qué estoy emocionado? Porque esto es hacer evidencia científica. No le dimos ningún medicamento. Tomaba la presión con los mismos equipos. ¿Sí o no, Jason? De la presión arterial. Perfecto, porque yo podría tener aquí un equipo que sea tramposo. Y entonces le pongo el equipo para que sea hipertenso. Y le pongo el equipo para que me marque que la presión se mejoró. No, no, no. Yo estoy feliz que solamente con él haber restringido azúcar y carbohidratos. Y estar muy atento al sistema de alimentación. Ha mejorado la presión arterial. Un feliz día para todos ustedes, María Paula. Doctor, muchísimas gracias. Gracias también a su paciente que está allí. Muy juicioso y que ha recibido muy bien lo que debe hacer. Y es que ya la responsabilidad, ya le toca a uno hacerla. Y qué bueno que se sienta mucho mejor y que esté bien. Doctor, gracias por compartirlo con nosotros. Lo esperamos mañana otro ratico. Un feliz día para todos. Les recuerdo línea telefónica del doctor. 3-30. Perdón. 3-12-7-8-6. La línea del doctor Raúl Emilio Bravo, que nos acompañó el día de hoy, que siempre está aquí con nosotros y con toda esa buena información. Y miren lo importante que es compartir un caso, tener un tema, un tema tan interesante como lo es con un paciente. teniendo un paciente directamente aquí con nosotros y qué ha sido y qué ha surgido y cómo ha hecho el tratamiento y cómo la parte alimenticia es la clave para muchas cosas. 3-12-7-8-6-4-5-23. 3-12-7-8-6-4-5-23. Bueno, y continuamos en Naturaleza y Salud. Por aquí, por la voz de Cali, de 8 a 9 de la mañana. Estamos en directo. Es nuestro nuevo horario por toda la Radio Calima. Salimos en diferido, o sea, queda grabado y sale, pero la invitación es a quienes nos escuchan por Radio Calima a que se trasladen de horario y de dial un trícito antes, porque el dial es el de toda la mitad, el 900, está muy bien ubicado, pero cambiamos de horario de 8 a 9. Yo sé que les hago esa invitación para que nos estén acompañando los de aquí, de la voz de Cali, que muchas personas han migrado ya a la voz de Cali y a este horario, pero quienes todavía no, este mensaje es para que ya empiecen a escuchar el programa todos los días de 8 a 9, voz de Cali, dial 900, en toda la mitad. Bueno, y nos vamos con Catalina, que nos tiene cuidado de la piel para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la importancia del cuidado de los labios. Los labios tienen un borde, un borde donde se juntan dos tipos la piel, pero son dos texturas totalmente diferentes, con cuidados diferentes, pero hay que estarla siempre cuidando, tanto el borde de los labios como internamente, alrededor de los labios también, o sea, el contorno. Y para eso, pues, Catalina nos cuenta qué podemos hacer. Catalina, muy buen día, bienvenida. Muy buen día, María Paula. Feliz de acompañarlos en esta mañana, que de un momento a otro en el sur se puso lluviosa. ¿Cómo te parece? Pues sí, porque de un momento a otro así es. Sí, así es. Bueno, querida María Paula, tengo para contarte algo muy importante, que noto de manera muy repetitiva en los temas del cuidado de la piel o del cabello. ¿Sí? Hay una sustancia que se produce en nuestro cuerpo cuando pasamos por episodios de estrés. Yo sé que tú la conoces, pero yo las voy a recordar. Se llama el cortisol. Tú tienes presente cuál es el cortisol, ¿verdad, María Paula? Sí, todo el día vivo pendiente de él, todo el día desde la mañana hasta la noche vivo pendiente de que mi cortisol esté en buenos niveles. Y eso es algo que debemos hacer todos siempre. Todos. El enojo, el comer dulce, apenas nos levantamos, o sea, elementos de carbohidratos dulces elevan el cortisol fuertemente y el cortisol es el antagonista de la serotonina. Entonces, la serotonina es la que hace que la melatonina se active. O sea, que si yo tengo el cortisol alto, no puedo dormir por la noche. Eso es un mensaje muy importante. Entonces, aparte de esto, ¿cómo vamos con la piel, María Paula? Mira que el cortisol es una sustancia que incluso tenemos que cuidar en los niños. A la hora del sueño a los niños no se les debe dejar llorar como muchos tradicionalmente. Bueno, es que así se acostumbra mejor. No estamos aquí para entrar a hacer ninguna clase de juicios, sino que estudios recientes y no tan recientes también indican que estos elevados niveles de cortisol no solamente afectan el sueño, no solamente afectan una serie de procesos a nivel interno de nuestro organismo y nuestras reacciones sí tenemos que cuidarlas. Y por eso el mensaje que nosotros venimos dando hace mucho tiempo sobre el manejo y el control de las emociones, porque esto sí tiene un impacto directo sobre cómo responde nuestro organismo. Las personas que tienen elevados niveles de cortisol, que están bajo mucho estrés o que sufren de enojos demasiado frecuentes, bien sea por actividades profesionales o porque tienen, digamos, un entorno estresante. Normalmente este tipo de personas tienden a tener acné en la piel, tienden a tener mucha caída de cabello y también tienden a tener procesos de resequedad en algunas zonas del cuerpo, como bien lo mencionabas, antes de saludarlos en el tema de los labios. Entonces se hace muy importante que nosotros tenemos que cuidar precisamente estos procesos, estos niveles de cortisol y por eso allí les va a parecer increíble la asociación que vamos a hacer, pero esto es real. Esto es real, María Paula. Cuando nosotros empezamos a adquirir cierto tipo de hábitos a nivel del cuidado personal y a través del amor propio, estos niveles de cortisol también está demostrado que estas pequeñas acciones de amor propio, así como cuando empezamos a tomar más agua, así como cuando empezamos a consumir más frutas y verduras, tienen un impacto en nuestro organismo. El adquirir hábitos saludables es muy importante. Si bien sabemos que la línea de productos de Vibra Tu Alma trae muchos beneficios por el control directo a procesos específicos de la piel, como es el control bacteriano, el control de procesos inflamatorios, la hidratación, la humectación, en el caso por ejemplo del suero de cejas y pestañas que está disponible en este momento en la bodega, lo mismo que el bálsamo labial. Cuando utilizamos productos que tienen una acción muy positiva en nuestro cuerpo, en nuestro organismo a nivel tópico, pues obviamente vamos a empezar a adquirir una serie de hábitos que van a traducir ese nivel de cortisol en algo mucho mejor, o sea, vamos a disminuirlo. Ese nivel de cortisol sí tenemos que recuperarlo, sí tenemos que disminuirlo, tenemos que controlarlo, porque también a la hora de tener mejor calidad del sueño, he hablado muchísimas veces, María Paula, sobre cómo la calidad del sueño profundo en la noche favorece los procesos de recuperación de la cadena de colágeno, de que procesos específicos del cuerpo se resparen, se restauren. Por eso hay muchas personas que tienen procesos inflamatorios de la piel y hacen una muy buena rutina. Ejemplo, una persona que tiene un problema de acné muy fuerte y se hace una rutina muy especializada para la piel, incluyendo por ejemplo el producto que hemos tenido en ocasiones contigo, que es el renovador cutáneo. Cuando tenemos personas que se hacen estas rutinas completas y duermen muy bien en la noche, el proceso de recuperación de la piel es mucho más óptimo. Disminuye la caída de cabello, empiezan a haber procesos de mejora en la reparación de las partes que están resecas. Entonces, la implementación de estos 5 o 10 minutos que nosotros tenemos para nosotros mismos, utilizando productos que están diseñados para la bioquímica de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestros labios, va a tener una muy buena respuesta en nuestros procesos también a nivel químico en nuestro cerebro, que son los que tienen este impacto con esta sustancia en específico de la que estamos hablando el día de hoy. Esperaría no hablar únicamente el día de hoy de ella porque mucha gente desconoce que es esta sustancia la que también puede estar provocando muchas anomalías a nivel de nuestro organismo y de cómo responde nuestro cuerpo frente a los alimentos, frente a los productos que utilizamos tópicamente. Entonces, la salud y el bienestar tienen muchos procesos que van unidos de la mano. Ninguno de nuestros procesos a nivel interno funciona de manera separada. Es muy importante que tengan en cuenta para estas personas que de hecho ya están sufriendo caída de cabello y que están teniendo procesos de resequedad intensos, sobre todo en la zona del cabello y de los labios. Es bien importante que utilicemos, que hagamos mascarillas y ese tiempo que utilizamos para nosotros haciendo la mascarilla, por ejemplo, el tratamiento que utilizamos más una cucharadita del Coco Rose, dejamos por espacio de una hora en el cabello y lavamos muy bien, va a ser un proceso muy interesante a nivel de cómo respondemos químicamente en nuestro cerebro por estos espacios que estamos dedicando a nosotros mismos. Cuando nosotros nos colocamos el suero de cejas y pestañas en el cuero cabelludo para mejorar ese proceso de la caída de cabello y hacemos ese suave masaje con la yema de los dedos en la zona donde se está cayendo el cabello, cuando extendemos un poco más este suero para mejorar la condición capilar, también este masaje va a ayudar a la condición de nuestro cabello, va a ayudar al proceso de relajación, va a tener un impacto positivo sobre esa rutina que parece que fuera una cosa muy al aire, pero esas rutinas ayudan a mejorar nuestros niveles de cortisol también. O sea, el producto a nivel tópico va a tener un extraordinario efecto porque va a ayudar a mejorar o a contrarrestar esa caída de cabello, va a ayudar a incentivar la salida de nuevo cabello y son procesos que se van a ver conforme vamos haciendo la rutina y de esa manera vamos estableciendo estos hábitos que se van a traducir en cosas muy positivas y se van a ver reflejados en la calidad de nuestro cabello, en la calidad de nuestra piel y es por esa razón también María Paula que nosotros recomendamos muchas veces que utilicemos el bálsamo labial que sabemos que es un producto altamente nutritivo para la piel cuando está muy deshidratada en la zona de los lados. Hola Catalina, no podía desbloquear, no sé qué le pasó a Catalina y yo no podía desbloquear, no podía abrir el micrófono, Catalina, muy divertido, Catalina, ¿qué le pasó a Catalina? Bueno, ahí está pero no se oye. Bueno, voy a volverla a llamar, sí se nos fue la señal con ella, en el sur me dicen Wilson que está lloviendo muy horrible. Que está cayendo un aguacero tremendo, por acá le cuento que está oscurito, pero por acá en el norte, pero no, está todo tranquilo, ni una gota de agua. Y el norte estuvo, la semana pasada estuvo con unos fuertes aguaceros. Se le pudo haber ido la energía, ¿no? Se le pudo haber ido la energía y por eso yo creo que quedó fuera. Puede ser, porque no nos contesta. De todos modos, nos dio una muy buena información, nos ha dado Catalina una muy buena información, de pronto seguiremos con ella el viernes. El bálsamo labial se encuentra en la bodega, está disponible. El suero de cejas y pestañas también está disponible en la bodega. Allí ustedes lo pueden estar encontrando. Está el jabón de avena para la limpieza de la piel, está el agua de rosas. Y recuerden que la piel hay que estarla cuidando de forma natural y con su tema del cortisol es un tema muy, muy importante, no solo en la piel. El tema del cortisol es algo que se inicia desde la mañana. El levantarse con un enojo bastante grande, con el consumo de alimentos de fuertes carbohidratos, con dulces, dulces, con harinas, eleva el cortisol. Y necesitamos bajarlo continuamente para que luego logremos, cuando llegue la noche, descansar mejor. La hora de la noche se construye desde la mañana, entonces todo lo que pasa en el día, toda mi alimentación, toda mi actividad del día es muy importante. El ejercicio extremo eleva el cortisol, pero el ejercicio constante todos los días teniendo buen ejercicio, un horario normal, me está ayudando a activar la serotonina y bajar el cortisol. Entonces, sí son temas que nosotros debíamos saber, no tenemos que ser médicos, no es necesario ser médicos. Muchos de los temas que trabajamos aquí no tenemos que ser médicos, debíamos saberlo. Pero por naturaleza, por cuidarnos nosotros mismos, hay que saberlo, no hay que ir a estudiar medicinas. Entonces, sí tenemos una hormona, esa hormona está en finita de los riñones, ahí están ubicados en las glándulas suprarrenales, ahí se encuentra la hormona del cortisol. Y ahí debemos, bueno, solamente por saber dónde está ubicada, no tenemos que saber dónde está ubicada, solamente cuidar el cortisol de mi cuerpo. Desayunar con proteína, desayunar con un poco de grasa puede ayudar, por eso el orden sí es importante. Si yo inicio inmediatamente con leche y pan, subo mi cortisol. Con un café también, café solo, subo mi cortisol. Pero si yo inicio con un puñadito de almendras o de nueces, ya empiezo rompiendo la cadena de que se me suba la glicemia y el cortisol queda normalizado. Por eso las personas que hacen ayunos intermitentes deben romper el ayuno a la hora que lo vayan a hacer, romper con un puñadito de nueces o almendras, un pequeño, un pedacito, un huevo también y después desayunar. Si quieren los otros que quieran desayunar. Bueno, hay mucho para hacer para mantener nuestro cuerpo estable, para mantenernos bien y que el cortisol esté tranquilo. Así podemos garantizar un buen sueño y muchas, muchas, muchos temas de salud. Pero bueno, teléfono de la bodega 524-1791, 524-1791, el teléfono de la bodega. Don Wilson, nos vamos con el abogado. Ya debe estar por aquí y ya se nos ha ido pasando el tiempo. Escuchemos el mensaje. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Celular 312-885-9011. 312-885-9011. Abogado, muy buen día. Bienvenido. ¿Qué nos tiene para hoy? Muchas gracias, María Paula. Muy buenos días para usted, para la audiencia de Naturaleza y Salud. Saludamos a los oyentes que nos escuchan a través de la internet en el exterior. Muchas gracias por llamarnos, por utilizar nuestros servicios en la ciudad de Santiago de Cabo. Bien, recuerden que nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad, cerca de la plaza de Caicedo, en la calle 11, número 561. Calle 11, número 561. Alejamos el tema de la seguridad social, el derecho laboral, resolvemos y damos solución jurídica a sucesiones, a divorcios, contratos de arrendamiento, regulación de cuota alimentaria, salida del país, entre otros temas. De modo pues que le invito para que usted, amigo oyente, pueda agendar una cita en nuestra oficina. Está ubicada en la calle 11, número 561, oficina 704. Agende su cita para atenderle con mucho gusto. Y esta semana, desde el día lunes, estamos realizando la consulta social. Esta consulta social es gratis para aquellas personas que quieren resolver un asunto jurídico que por alguna situación, pues, no han asistido, porque, bueno, tema de tiempo, no ha llegado a un acuerdo, pero siempre hay una solución jurídica para ello. De modo pues que le invito para que usted, señor, señora, si quiere resolver ese tema de sucesión, porque si falleció un ser querido y necesita adelantar sucesión, debe contactarnos para poderle orientar con muchísimo gusto. Otro tema importante que estamos tratando en nuestra oficina es que personas solicitan el reconocimiento pensional y le desconocen el retroactivo. Recuerde que la persona debe desafiliarse del sistema, es decir, está pagando pensión, salud, ARL, desafíliese de pensiones para efecto de que le llegue un retroactivo. Si no lo hacen, le pueden negar. O aún haciéndolo, le llegan en el fondo de pensiones. Por eso es importante que obtengan una consulta en nuestra oficina y poder verificar toda la información que pueda tener. Otro tema importante que tratamos es el pago de incapacidades. Si usted ya radicó, le han negado o simplemente no hay respuesta de parte de la EPS, del fondo de pensiones o de riesgos laborales, pues, amigo oyente, recuerde que hay algo muy importante y es que los días o periodos de incapacidad, pues, tienen una orden de pago. Un obligado a pagar, es decir, si le dieron entre uno y dos días de incapacidad, quien debe asumir este pago es el empleador. Pero, ante ese momento de incapacidad más larga entre el día 3 y el día 180, quien asume es la EPS. Pero mucha atención, cuando la persona está con este tema tan importante de incapacidad, al día 120, es importante que la EPS manifieste por medicina laboral si hay un concepto favorable o desfavorable, o indicar al fondo de pensiones para efectos de que al día 181 y hasta el día 140, pues, el fondo de pensiones continúe asumiendo el pago de las incapacidades. Ah, superé el día 540. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Quién me paga de ahí en adelante, a partir del día 541 y en adelante? Bueno, pues, lo viene a asumir el fondo de pensiones, la EPS en primera oportunidad, y posterior a ello el fondo de pensiones ante una prestación económica. Todos esos temas los tratamos en nuestra oficina. Abogado, me quiero divorciar, quiero liquidar la sociedad conyugal, quiero dejar ya arreglado, me voy del país, hoy estoy fuera del país y quiero solucionar ese tema. Pues, con mucho gusto, puede agendar su cita en esta semana. Para la audiencia, le invito para que llame a la línea celular 312-885-9011. 312-885-9011. O sea, hay personas que están interesadas para el día viernes. El viernes tenemos, la verdad, muy poquitos cupitos para que ustedes lo aprovechen. Para el día de mañana también lo podemos hacer. 312-885-9011. 312-885-9011. Me despido, muchas gracias, don Wilson Gallego, con la siguiente invitación. Recuerde que en Paraíso Acuático Cali se ofrece diferentes productos para su casa, para su oficina, para ese entorno que quiere decorar. ¿Qué productos se ofrece? Se ofrece acuarios grandes, pequeños y del gusto personal. Si usted quiere, amigo oyente, por supuesto, llegar a obtener un acuario personalizado, lo podemos realizar en Paraíso Acuático Cali. Ahí está don Andrés, el joven Andrés, quien le atiende con muchísimo gusto en el barrio La Floresta. En la calle 33A, número 17A21. Contáctenos a través de la página de Facebook, de Instagram o a través del WhatsApp, 320-539-4069. De pronto se pierde porque hay muchos datos, entonces es mejor que visiten a Paraíso Acuático Cali en el barrio La Floresta, donde ofrece los acuarios, peces, peces vivos en diferentes presentaciones, para que usted lleve algo diferente a casa, un regalo diferente y marque la diferencia con sus seres queridos o, por supuesto, en su hogar. Paraíso Acuático Cali está para servirle en el barrio La Floresta. Muchas gracias, don Wilson. María Paula, muchas gracias por dejarme llegar a los hogares de Los Caleños y Los Vallecaucanos. Recuerdo mi línea telefónica, la línea jurídica, para que usted agende su cita, 312-885-9011. Gracias, permiso. Abogado, muchas gracias. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Celular 312-885-9011. 312-885-9011. En su radio, una estación todelar. La voz de Cali. Proteja su salud y déjela en manos expertas. Doctor Ricardo Coral Rosero, homeópata y diólogo, para dejar sus enfermedades en el pasado. Doctor Ricardo Coral Rosero, especialista en enfermedades agudas y crónicas. Citas a los teléfonos. 310-389-6470. Atención de lunes a sábado. Doctor Ricardo Coral Rosero, médico homeópata y diólogo. Su salud en buenas manos. Continuamos en naturaleza y salud. Y nos vamos con el doctor Ricardo Coral Rosero, que nos acompaña el día de hoy, que está aquí con nosotros. ¿Ya está el doctor con nosotros, don Wilson? Sí, correcto. Ya está. Doctor, muy buen día. Bienvenido. María Paula, muy buenos días. Y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Vamos a hablar hoy acerca del bajo nivel de azúcar sanguíneo, o sea, de la hipoglicemia. Esta hipoglicemia se presenta cuando el nivel de glucosa, o sea, de azúcar en la sangre, es anormalmente bajo. La causa puede ser la secreción excesiva de insulina por parte del páncreas. Esta sustancia facilita el transporte de glucosa del torrente sanguíneo a las células de los moléculas y del tejido graso, especialmente. Y hace que la glucosa se sintetice en el hígado. Cuando el páncreas no funciona correctamente, el metabolismo de los carbohidratos no se efectúa de manera normal. Las personas que sufren de hipoglicemia presentan uno de los siguientes síntomas, o todos. Fatiga, vaídos, aturdimiento, dolor de cabeza, irritabilidad, desmayos, depresión, ansiedad, antojos incontrolables de dulce, confusión, dolor nocturno, debilidad en las piernas, hinchazón en los pies, sensación de opresión en el pecho, hambre constante, dolor en varias partes del cuerpo, especialmente en los ojos, hábitos nerviosos, perturbaciones mentales e insomnio. Fíjense que estas personas se vuelven agresivas y pierden la paciencia fácilmente. Cualquiera de estos síntomas, o todos, se pueden presentar pocas horas después de consumir alimentos dulces o grasas. El comienzo y la severidad de los síntomas se relacionan directamente con el tiempo transcurrido, desde la última comida y con el tipo de alimentos consumidos. Fíjense que cada vez más personas presentan hipoglicemia a causa de los malos hábitos dietéticos, entre los cuales están consumir grandes cantidades de carbohidratos simples, azúcares, alcohol, cafeína y bebidas gaseosas, y también cantidades insuficientes de carbohidratos complejos. Se cree que los niveles altos de estrés también aumentan la incidencia de la hipoglicemia. Aunque la hipoglicemia se puede heredar, una dieta inadecuada suele precipitar esta condición. Fíjense que esta es la hipoglicemia funcional. Los trastornos hipoglicémicos se pueden deber a muchos problemas de salud, como por ejemplo, insuficiencia adrenal, alteraciones de las glándulas tiroides y pitritaria, enfermedades renales y pancreatitis. La deficiencia inmunológica y la candidiasis también se relacionan estrechamente con esta enfermedad. Las personas con insuficiencia hepática crónica suelen presentar intolerancia a la glucosa e hiperinsulinismo, que son altos niveles sanguíneos de insulina. Dos trastornos que desembocan en hipoglicemia. Otras causas frecuentes son fumar y consumir grandes cantidades de cafeína, que se encuentra en las bebidas colas, el chocolate y el café. Aun cuando parezca paradójico, puede ser una señal temprana también de diabetes, o sea, alto nivel de azúcar sanguíneo. La hipoglicemia es difícil de diagnosticar porque sus síntomas se parecen a los de otros problemas de salud, entre ellos alergias, asma, síndrome de fatiga crónica, alteraciones digestivas o intestinales, trastornos de la alimentación, síndrome de mala absorción, alteraciones mentales, problemas neurológicos, deficiencias nutricionales y problemas de peso. Para diagnosticarla es necesario hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa. Sin embargo, fíjense que mucha gente presenta síntomas de hipoglicemia a pesar de tener resultados normales en el examen. Es muy importante analizar esa situación. Y hay que tener en cuenta también, fíjense que la producción de insulina puede verse influida por el funcionamiento de las glándulas adrenales. Estas glándulas están ubicadas encima de los riñones, en la parte de atrás. Estas producen epinefrina, que apaga la producción de insulina y otras cosas. Y cuando estas glándulas adrenales están sometidas a mucho estrés o debilitadas, dejan de funcionar adecuadamente y el organismo produce insulina en exceso. Esta abundancia de insulina hace descender el nivel de azúcar sanguíneo por debajo de lo normal y reduce el nivel de energía en el organismo. Fíjense también que es importante tener en cuenta ahí como una ayudita adicional que el aguacate es una magnífica opción para las personas hipoglicémicas porque contiene un azúcar de 7 carbonos que suprime la producción de insulina. Sin embargo, siempre que estás haciendo los exámenes de ruidor para saber exactamente en qué niveles se encuentra esa hipoglicemia. Recuerden que nuestra especialidad es el tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas y que nos apoyamos con el diagnóstico a través del iris de los ojos que nos permite ver internamente nuestro organismo y poder tener con ello un diagnóstico mucho más claro y preciso. Pueden llamar a pedir sus citas al celular 310-389-6470 310-389-6470 doctor María Paula Doctor, muchas gracias por la compañía del día de hoy aquí lo esperamos el viernes otro lápito doctor, muchas gracias. Bueno, María Paula, mil y mil gracias y para todos, salud, paz y amor. Proteja su salud y déjela en manos expertas doctor Ricardo Coral Rosero, homeópata y diólogo para dejar sus enfermedades en el pasado doctor Ricardo Coral Rosero, especialista en enfermedades agudas y crónicas citas a los teléfonos 310-389-6470 atención de lunes a sábado doctor Ricardo Coral Rosero, médico homeópata y diólogo su salud en buenas manos continuamos en naturaleza y salud por aquí por la voz de Cali nuestro horario de 8 a 9 de la mañana donde estamos teniendo un nuevo horario lo repito varias veces para que quienes nos están escuchando por Radio Calima este programa en Radio Calima salen diferido ya no vamos a estar en el horario de 9 de la mañana a 10 no va más a partir del 1 de junio únicamente de 8 a 9 la voz de Cali el dial 900 en toda la mitad supremamente bien ubicado y bueno esa es la invitación para quienes nos han acompañado hace muchísimos años por Radio Calima bueno se trasladen se den un poquitito al transistor al radio a un lado o a su celular o como lo quieran ubicar pero el dial 900 la voz de Cali de 8 a 9 naturaleza y salud si conocen a alguien tienen conocidos de que escuchaban este programa pero no pudieron volver a escuchar bueno haganle la invitación para que sigan escuchando que aquí tratamos de traer buena muy buena información tratamos de que sea lo más certera muy seria con mucha responsabilidad se tratan muchos temas y siempre pienso que no hay que ser médico para saber muchas cosas de nuestro cuerpo para saber qué pasa en el cuerpo y cómo yo mismo me lo cuido porque el cuerpo la responsabilidad es 100% de uno lo que comemos lo que pensamos los pensamientos también los pensamientos tienen muchísimo que ver no solamente la parte física es también la salud mental el entorno mi familia todo lo que puede estar sucediendo alrededor y es bueno muy importante siempre 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 estar pendiente de nosotros nos debemos cuidar siempre nosotros mismos teléfono de la bodega que tenemos disponible 524-1791 524-1791 es la línea que tengo disponible de la bodega y también hay un whatsapp 317-350-2170 317-350-2170 bueno y nos conectamos por aquí con Janeth Villarraga que vamos a hablar un poco de esencia florales aquí en la bodega encontramos esencia florales de solaroma siempre serán de solaroma las esencias los aceites está la línea del palo santo también en aceite en crema y en spray tenemos todo el cuidado de la piel también tenemos el aceite de pitri que es un fungicida súper fuerte que nos está ayudando a los hongos en las uñas o cualquier parte de piel pero que funciona muy bien en el acné en el acné juvenil en la adolescencia en la edad madura el aceite de pitri debe estar siempre a la mano 524-1791 ya estamos con Janeth Janeth muy buen día bienvenida muy buenos días doña Paula muy buenos días a toda la audiencia del programa muchísimas gracias bueno hoy como todos los días continuamos con consejos de bienestar ayer hablamos de aceites relajantes y les prometí que hoy vamos a hablar de aceites que nos sirvan para subir el ánimo para que estemos siempre alerta despiertos concentrados existen aromas que nos permiten todas esas cualidades importantes en el ser humano el aceite de menta piperita es el aceite el aroma más bien que nos permite estar concentrados y muy despiertos para aquellas personas que tienen que tomar decisiones rápidas cualquier persona en cualquier momento tiene que tomar una decisión y a veces como que estamos tan desconcentrados que ni pensamos entonces hay que siempre mantener el aroma de menta piperita para que estemos muy concentrados en todas las actividades y en todas las cosas que tenemos que realizar en nuestra vida el aceite de naranja es antidepresivo ese sí que va a subirles el ánimo a aquellas personas que por depresión no quieren hablar con nadie que se encierran el aroma de la naranja les va a ayudar muchísimo entonces tengámoslo también a mano y utilicémoslo inhalado lo podemos aplicar como perfume y si queremos también podemos hacer masaje un automasaje en la planta del pie o en la palma de la mano y aquellas personas que pronto tengan gorditos o brasa acumulada en el abdomen en los brazos o en las piernas pueden hacerse masaje con ese aceite con el aceite de naranja también nos sirve para la celulitis importantísimo para la mayoría de personas sufren de celulitis porque hay muchos cambios de pronto de estados de su cuerpo se engordan se adelgazan lo que llaman las esteticistas el efecto acordeón entonces eso va generando celulitis que es el rompimiento por allá de unas células internas de nuestra piel entonces podemos no desaparecerla pero sí disminuir bastante la celulitis con el aceite esencial de naranja pero para este aspecto sí es muy importante que conozcamos una técnica de masaje que se llama tejido conectivo o tejido conjuntivo para hacer correctamente el masaje y ir disminuyendo el problema de la celulitis el aceite de menta además de subir el ánimo lo podemos utilizar cuando hay sinusitis o hay rinitis sabemos que son dos problemas muy molestos hay mucho flujo nasal las personas se sienten como gangosas de lo mismo tapadas entonces debemos eliminar toda esa mucosidad que se acumula en la zona de la frente inclusive en los pómulos hay personas que han tenido que someterse a estas cirugías por el problema de una sinusitis pues nosotros nos podemos hacer un lavado nasal sencillo con el aceite de menta simplemente tomamos un recipiente muy limpio le colocamos agua tibia esto quiere decir a la temperatura del cuerpo tomamos una jeringa sin la aguja succionamos esa agua con el aceite perdón al agua le agregamos unas 15 o 20 gotas del aceite de menta y ya una vez lo hayamos agregado comenzamos a succionar con una jeringa nos inclinamos a la izquierda para lavar la fosa derecha frente a un lavamanos naturalmente y el agua va haciendo todo un recorrido muy importante con nuestra fosa nasal pasa por la zona frontal y se devuelve por la otra fosa si el agua se demora un poquito en salir no se preocupen porque es por lo tapada que está la persona eso les va a producir verdaderamente flujo nasal que sale que lo podemos eliminar fácilmente entonces la persona se debe sonar todas las veces que lo requiera luego hacemos la misma operación por la otra fosa entonces nos vamos a inclinar hacia el lado derecho para lavar la fosa izquierda cuando ya nos hayamos sonado y sintamos que limpiamos muy bien entonces tapamos con el dedo índice la fosa derecha y respiramos fuerte por la izquierda y a continuación hacemos lo contrario tapamos la otra fosa y respiramos fuerte por la derecha con qué finalidad secar la fosa nasal es importante que las fosas nasales nos queden secas porque ya hemos hecho un recorrido con agua la cantidad de agua es aproximadamente un pocillo con la que debemos lavar cada una de las fosas inhalar con frecuencia el aceite de menta también nos va a servir muchísimo para cuando hay congestión que no hay ni rinitis ni sinusitis sino que de pronto nos dio un resfriado y nos sentimos como un poquito tapados entonces inhalamos y nos ponemos una cantidad suficiente en el borde de las fosas nasales y respiramos fuerte y esto nos va a ayudar para descongestionar si a los niños les da gripa hagámosle la misma operación les ponemos el aceite de menta en sus fosas nasales hacemos que ellos inhalen y vamos a ayudarles a descongestionar fácilmente para procesos de gripa también se usa muchísimo el aceite esencial de eucalipto de la siguiente forma se hace masaje en el pecho y en la espalda no se retienen cantidades grandes cantidades pequeñas del aceite nos van a ayudar muchísimo para cuando hay procesos gripales igualmente para cuando hay gripas que es un virus lo que hemos adquirido debemos ayudarnos con la plata coloidal que es una solución de iones de plata en agua destilada la plata coloidal que prepara solaroma no tiene alcohol por lo tanto lo pueden tomar todas las personas hay personas que yo sufro de gastritis tranquila tómese la plata coloidal inclusive le va a ayudar para evitar que se le formen por allá bacterias en esas pequeñas hereditas que se forman en el estómago cuando hay gastritis entonces usemos la plata coloidal se puede tomar para adultos una cucharada tres veces al día los niños una cucharadita las mismas tres veces al día además nos va a mantener el sistema inmunológico muy bien es importante que nos hagamos un tratamiento con la plata que quiere decir un tratamiento tomamos un frasco que la medida son 250 mililitros y suspendemos porque lo estamos haciendo como prevención es la idea de estos consejos naturales que no nos hacen daño el que podamos prevenir enfermedades tengámoslo muy en cuenta y tengámoslo en el botiquín del hogar la plata coloidal y estos aceites esenciales que he mencionado el día de hoy los encuentran ustedes en la bodega ya doña Pabla nos dio el número telefónico para que soliciten su domicilio 524 1791 o se pueden acercar a los puntos de venta de Artemisa allá encuentran el aceite de eucalipto encuentran el aceite de menta encuentran también el aceite de naranja el aceite de lavanda el palo santo los invito para que adquieran los productos de solaroma en estos puntos en la ciudad de Cali Tudua en varios sitios que seguramente ustedes pueden acercarse o ir a bodega solicitarlos a domicilio que todavía es un excelente servicio para las personas que viven tan ocupadas o simplemente que no les gusta salir si quieren comunicarse con solaroma 211-4183-310-613-2983 305-6617-97 por el día por el día de hoy le agradezco a doña Paula a todo el grupo que hace posible esta comunicación para todos ellos y para la gran audiencia del programa feliz día Janeth muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy bueno llegamos al final de nuestro programa muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la voz de Cali de 8 a 9 por el día de la mitad don Wilson muchas gracias por su compañía a Igor Darío también estaremos transmitiendo pasando el programa por Facebook por YouTube para que lo ubiquen en María Paula Toro a todos los que nos escuchan por Radio Calima este programa es grabado desde las 8 a las 9 por la voz de Cali y se transmite grabado por Radio Calima entre las 9 y las 10 muchísimas gracias por la compañía mañana los espero a las 8 en punto por aquí por la voz de Cali naturaleza y salud les habló María Paula Toro chau chau finaliza por hoy naturaleza y salud volveremos con los temas que a usted le agradan tratados en forma amena con positividad y profundidad naturaleza y salud